Problemas en dos frentes para el gobierno. El gobierno, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, se enfrenta a otra ruta principal bloqueada, la ruta al Atlántico. Al igual que sucedió con la autopista Palín Escuintla, la respuesta de las autoridades fue deficiente en ambos casos. La solución solo fue posible gracias al apoyo del sector privado. Meses después del socavón, en el kilómetro 44, las autoridades no han explicado quién atendió la emergencia, cuánto costó y cómo se financió. Lo que se sabe es que tras una ampliación presupuestaria y sin licitación, se escogió a dedo a tres empresas para reparar varios puntos de esa ruta por 100 millones, el mismo monto que una empresa había ofertado durante el estado de calamidad que decretó el Ejecutivo en julio. El problema ahora está en otra zona. Esta semana hubo un derrumbe en el kilómetro 61 de la CA9 Norte, ruta al Atlántico, donde están los puertos de Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios. El derrumbe, ampliamente difundido en redes sociales, detuvo el tránsito por esa vía. Como en la autopista Palín Escuintla, el ministro pidió ayuda a empresas privadas que han contribuido a restablecer el paso. En esa área, cerca del kilómetro 61, hay un alto riesgo ecológico por empresas extractoras que operan ilegalmente y sin planificación, dejando los taludes en constante peligro como se vio esta semana. Es imperativo que los ministerios de Energía y Minas y de Ambiente cierren estas operaciones ilegales. Es urgente invertir en infraestructura resiliente para evitar otros incidentes como los del kilómetro 61 en la CA9 Norte o el kilómetro 44 en Palín Escuintla. Se necesita mantenimiento, equipos adecuados para emergencias y planes para prevenir no solo reaccionar. La administración actual debe mejorar su capacidad de ejecución. No es aceptable la excusa de que los procesos tardan. Nunca avanzarán si no inician las licitaciones para mantenimiento y construcción de infraestructura. Cuatro años de gobierno pasan muy rápido. Lo invitamos a suscribirse a nuestros boletines en república.gt-newsletters. Durante la semana recibirá análisis político y empresarial. No olvide que República publica sus editoriales todos los jueves.